¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó con la tarjeta? Que me quedé ahí... Y son muchas en la familia, yo estoy tratando de entender. Bueno, Diego... Pero es verdad que, porque se dijeron muchas cosas, ¿Claudia paga la tarjeta o quién paga la tarjeta? No, Claudia dice que Diego la ayuda, que ella sigue siendo como, viste, ayudada por Maradona y que está feliz así, que bueno, lo apoyan todo lo que él decida, etcétera, etcétera. Lo mismo Dalma y lo mismo Janina. El problema con Janina es que está de por medio Carina la princesita. La tenés. Mi amor, que el año pasado nos negó en la cara. ¿Te acordás? Eso quería que... Carina, ya vas a venir a cantar mentirosos, Diego. Mentirosa te vamos a decir a vos. Que lo repite todo el mundo, se nutrió de ese momento en que no nos dijo la verdad. Bueno, el tema de Carina se vuelve... Es difícil la situación, ¿o no? Está enamorada, Laura. A mí me va a volver. Y eran los comienzos, eran los comienzos. Claro, porque quizás no lo dijo porque no sabía si iba a durar o no. Eran los comienzos, pero ahora ya está todo blanqueado, se sabe que está con el Kun todo divino, Janina aparentemente tiene una pareja, Dalmita tiene su novio, está todo acomodado y en este momento lo que pasa es que se vuelve a ir a Manchester, Carina. ¿Por qué? Y él hizo que hay problema. Porque justo también quería viajar Janina y le dijo no, parece que no porque tiene que venir Carina. ¿Por qué este es el problema? Me hago lío con los nombres, ¿viste? Me estás... Porque también tenemos a Rocío. No, no vienes a Irina, viene Carina, Janina, Karina, Janina, Karina. Ese es un grupo y después tenés a Rocío, que es como la novia joven de Diego y tenés a Verónica Ojeda, que es la madre de Diego Fernando, que todavía no lo conoce más que por Skype. Diego Fernando, ¿qué nombre novela, viste? Diego Fernando, cállate, cállate, cállate. A ver, escúchame, yo lo que te quería... Me encanta, Diego Fernando. Cuando era chiquita, solcita, chiquita. ¿Esa es la hija de ella? Sol está enorme, ella así, tiene como mucho más grande, seis años. No, pero te quería contar algo. Que como está en este tema de las... Está enamorada, Karina, ¿no? Sí, remetida con el Kun, y el Kun con ella. Pero ¿y qué era con los compromisos? No, viene, canta y se va, viene, canta y se va. Porque tiene el permiso, ahora puede llevar a la nena, viste, que le firmó. Yo tenía una amiga, yo tenía una amiga que también tenía un novio en Londres y viajaba como si nada. Y bueno, pero ya ves. Igual Londres divina. Pero lo que te quiero decir que... Va a Manchester, él está en Manchester, no sé, no me lo conozco. Sí, 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 en Manchester, exacto. Pero justamente hablando de botineras, lo que te quería decir, ¿vos te acordás de una época lejana que había una cosa llamada patinando? ¿Te suena? Sí, te acordás. Estábamos muy, muy lejano. Unas todas eran solteras. ¿Todas? Jovencitas, solitas, no tenía criaturas. No, sin criatura, pero que le daban a la matraca como locas. ¡No! ¿Le tenías lo puesta? ¿Pero en quién estaba? Ahí salió, eso lo pensé. Vamos a recordar. Por ejemplo, Fernanda Vives. Fernanda, ahí la soltera. Por ejemplo... Estaba ex tótera, ¿no? Melina Pitra. Sí. Soltera también. Por ejemplo, Evangelina. Evangelina. También. Por ejemplo, Wandanara, esquina Wandanara, que se la tragó. Porque esta patina... Ay, pero es verdad. Mirá que seguidilla, no quedaste vos de milagro, Uffal. Se tira el agua, patina, lo que venga. Sí. Le gusta todo. Yo patiné... Uffal, pero mirá, imagínate, todas solteritas, todas comencitas, todas tuvieron criaturas. Y todas son... ¿En qué coinciden los cuatro personajes que te dije? Botines. Muy bien, muy bien. Todas las futbolistas. Las cosas se han casado con futbolistas. Salvo nosotras, Uffal. ¿Viste? Nunca fue mi target del fútbol, jamás. Otro rubro. ¡Está mintiendo, está mintiendo! Baja. No, me entró algo en el ojo. Pero te juro, no. ¿Qué tienen los futbolistas? Vos no viajabas a Manchester, pero... Piernas peludas, cuerpos divinos. Te juro, me espanto. ¿Qué les ven? ¿Qué les ven? ¿Qué les ven? ¿Qué les ven? Bueno, pero de las que patinaban, esas cuatro por lo menos botineras. Lo que te quiero decir es que quedó siempre un enemista antes de las que... La Gercio también. La Gercio. Mi amor, y... Claro. ¿Y qué bien? Si empezamos a nombrar... Cazada y botinera. No, pero todo es como un destino común. Sí, el botín. El botín. ¿Viste? Destino, mi destino fue el botín. ¿Y vos sabés qué dan las botinas? El botín en todo sentido, porque no es lo de antes. Claro. No es lo que ganaba el loco Gatti, mi amor. Como dice, mira, otra época. Claro, otra época. Exactamente. Lo que te digo es que... Viste, nosotros somos unas estúpidas. Te digo, para mirar... Yo estoy a tiempo todavía. Bueno, acá... Ahora tenés que buscar a Meolanz. Sí. Búscalo a Meolanz para que... Estoy a tiempo de que... Madeo Carrizo, dice. Tienes que buscar a Meolanz para que le saquen el agua. Bueno, escuchámosa la cosa. Decime, es fácil. Lo que te decía, que todas estas chicas que coinciden en que son botineras, la guerra viene de siempre. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama Balón Rosa. No entre todas, pero entre Evangelina y Wanda. ¿Siguen los problemas con ellas dos? Se renuevan. Se renuevan los problemas. ¿No eran primas lejanas? El tío Pepe. Sí. Era un... No sé, nunca se supo. El tío Pepe, pobrecito, no sé. Creo que ya no está. Creo esa leyenda de que eran como primas lejanas. Pero no se llevan bien. No se llevan bien Eva y Wanda. Y yo te digo una cosa. Para mí, Eva es la heroína de la telenovela. ¿Por qué? Porque es la que sufre. Eva es la que sufre, la que no quiere hablar, la que no quiere escándales. Ese personaje. Y esa personalidad, que es la real personalidad de Eva. Yo te digo una cosa. Tengo un cartel que tenemos a Eva al aire. No. Eva. ¡Hola, Flor! ¡Hola, Eva! ¡Maldita! ¡Bienvenida! ¿Cómo estás, Evita? Muy bien, muy bien. ¿Dónde estás? Quiero saludar a todos, a Gladys, a Laura, que le quiero agradecer públicamente. Las disculpas por la equivocación que estuvimos hablando. ¡Hola, Eva! ¡No, maldita! ¿Dónde estás, Eva? ¿Estás en Marbella? ¿Cómo? ¿Estás en Marbella o estás en Buenos Aires? Estoy en Marbella, estoy en Marbella. ¿Está Antonio Bandera cerca? Estuvo hasta hace poquitos días que presencé un desfile a beneficio que hice y estaba ahí él presente. Te vi, te vi. Pero tuvimos la oportunidad de cruzarnos varias veces. Y Lola, contame de Lola. ¿Cuánto tiene ya? Lola ya cumplió los tres meses. ¡Ay, qué chiquitita! ¡Divina igual a Bastián! Es divina, divina, divina. ¿Y cómo se porta? ¿Duerme? ¿Come? ¿Se porta bien? ¿Se cortó? Se cortó. Se cortó. Ahora la van a retomar, Evita. Pero, Mita, esto... ¡Miré Marbella! Te cuento, te cuento. Mirá qué importante. Yo ni atiendo. Estoy en Marbella. ¿Qué llaman de la P? ¿De la P? ¿De la P? Pero, mirá, ¿viste lo que es? Bueno, Mita, te cuento. Entonces, que Lola es igual a Bastián, que tiene tres meses, que el hermano la adora. ¡Ay, sí! Divino, divino. Son de Michelleis, de pura cepa. Dice Eva que tiene... Contame qué pasó, porque yo no tengo idea. Y lo que te cuento, Mita, ¿por qué estuvo con Antonio Banderas? Porque Eva hizo un desfile a beneficio porque la nombraron ganadora del Balón Rosa. ¿Qué es el Balón Rosa? Las mujeres de todo el mundo votan, ¿quién les parece la mujer más linda casada con un futbolista? Y salió ahí, sí, es divino. Y este año votan mes a mes y se van sumando los votos. Y este año ganó Eva Anderson. Y por eso hizo este desfile en Marbella. Porque fue convocada en una causa-beneficio y ahí empezó toda la medida con Wanda. Se van a poner... Narus. ¿Por qué? Porque Wanda tuitea. Y Eva trata de no tuitear. ¿Viste? Me contaba Evita, ahora seguramente puede ratificarlo, de que ella trata de no pelearse. ¿Que no le gusta pelear? Ahí está ahí. Hola, Eva. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Estamos contando que no te gusta pelear, Eva. Es un amor. Acá me estaba poniendo un poco al tanto de lo que había pasado. Te felicito por lo del Balón. La más linda elegida por la gente. Está buenísimo. Bueno, cuando fue esto, yo estaba casi de nueve meses. Y la verdad que no pensé que tenía tanta importancia acá en España. Le dieron mucha trascendencia al tema. ¿Y Wanda qué dijo? ¿Wanda en ese momento se presentó? Yo dije, no me pudo presentar. Porque imagínate, me van a presentar. Ahí la diosa que ganó el Balón Rosa. Entre todas las mujeres de los futbolistas. Eso es lo otro y aparece ella como una lechona. Ay, pero estabas divina. Así como trabajabas acá, estabas divina. Este del Balón Rosa se los comió. Porque la verdad que estaba en condición. Estaba justo a punto de parir. Pero ¿y Wanda qué tiene que ver en todo este tema? Igual. Porque van los tuits y... Ay, se volvió. Van los tuits y di vuelta. Entonces, lo que pasa entre estas chicas es que Wanda tuitea, la verdad, algunas cosas bastante fuertes contra Evangelina. Sí. Y después Wanda dice que Evangelina tuiteó y que después borran. Bueno, la historia es que las chicas tienen un enfrentamiento histórico. Wanda, Evangelina, Evangelina, Wanda. Y yo te decía... Y la otra tuiteó y Evangelina que dijo que no, que... Evangelina dice que ella no tuitea, que ella quiere mantenerse tranquila con sus chicos, que ella no quiere saber nada de peleas. Y Wanda dice que es mentira, que Evangelina tuitea y después borra los tuits. Y la verdad que se siguen odiando más que nunca. ¿Vos sabés qué? La primera que va a llegar... Ah, los pon y los saca. Eso dice Wanda. La primera que viene a la Argentina es Wanda. ¿Ahora? El 21 de mayo está... ¿Está? ¡Eva! Apareció de vuelta. Claro, Wanda que de Marbella acá, claro, imagínate. Es como en tele. Es muy ántico, muy ántico. Bueno, entonces... Acá el Álvaro me está poniendo más o menos al día. Bueno, contá, Evita, que lo que estaba contando yo, que cuando hiciste este desfile divina, que vos estás contando ahí en Marbella y lo demás, te sentiste molestia, que vos no querés pelearte con Wanda, que vos querés mantenerte con tus chicos, con tu familia y que no querés peleas. ¿Es así, Eva? Es que la verdad que yo jamás hablé ni voy a hablar, porque no... A mí, yo ya te lo dije, a mí me hace mal, no es mi estilo, no es mi esencia. Ustedes me conocen, que trabajé ahí con ustedes, que saben que yo no me peleo con nadie, que le doy prioridad a otras cosas. Busquen que no la nombré. Hace años fue esta pelea. Bueno, Flor, desde Patinando, ¿se acuerda? ¿Dónde nació esta historia de enfrentamiento al Tehuante y vos? No, es que, mirá, no quiero ni siquiera hablar porque no hablé nunca y quiero que esto se termine, porque al final debe nunca acabar. Es un tema que para mí terminó hace años y a las pruebas me remito porque no volví a hablar jamás, después de hace más de seis años. Ya fue, es un tema terminado, nunca respondí a ninguna agresión, no me interesa. Pero escuchamos una cosa, Evita, Wanda está comunicada con Chechu Bonelli, con Eliana, Gercio, con otras chicas argentinas que están también casadas con futbolistas y ya tienen chicos y lo demás. ¿Vos no tenés relación con todas ellas? Mirá, a Eliana me la crucé en algunas oportunidades cuando jugaban los chicos con la selección. Lo que pasa es que acá en Marbella yo tengo un grupo de amigas gigante, pero bueno, ninguna famosa. Claro, con las argentinas. Y vos sabés que... Y me he hecho varias chicas. Ahora surgió el último escandalete acá porque se decía que Maxi y tu marido, el de Michelli, podían llegar a jugar en el mismo equipo. Wanda lo desmintió inmediatamente diciendo que Maxi tenía tres años más de contrato en España, perdón, Italia. No, yo no me meto porque no, la verdad que no sé del tema, no quiero hablar sin saber. Pero ustedes vienen. No sé qué va a pasar con el contrato de Martín y con él, yo no estoy enterada, pero no sé nada, no te puedo decir porque voy a decir cualquier lanzada. ¿Y vos vas a volver o no, Eva? ¿Vas a venir a trabajar algo o te vas a quedar ahí? Yo voy a volver y cuando te encuentres te voy a arrancar los pelos. ¿A mí? Porque sé que estás ahí, muy cerca de mi muñequito de cacao. Así que por favor, no te acerques porque cuando vuelva vas a ver quién es esta petita. Pero ahora está la Moon que está más mala que antes. Más que vale que te pongas al día con el alquiler. No, pero yo te digo una cosa, no sé cómo está la Moon. La Moon le tiró un beso hoy. Le tiró un beso y ahora tengo otro igual. Tengo otro que está lindo también. La Moon, a la Moon también la voy a agarrar, que estás de la vida. La voy a agarrar. ¿Pero tenés ganas de volver a trabajar, Eva? ¿Tenés ganas? ¿Qué, qué? ¿De volver a trabajar en Argentina? Y sí, ahora estoy como entusiasmada acá, que hice un par de desfiles, o en tres, y estoy como entusiasmada con el tema y sí, sí, pero a mi bien tenga la posibilidad, voy a volver y voy a seguir trabajando, como siempre. Yo nunca dejé. ¿Y? Y por eso, bueno. Pero quiero que, por favor, cortemos con el otro tema. ¿Y con Martín estás bien? ¿Con Martín se mejoraron todas las cosas? ¿Es tan brutal con Martín ahora, Eva? ¿Tan bien? ¿Cómo, cómo? ¿Con Martín están bien? ¿Con la I, con tu hija, con todos tan divinos? Yo siempre, o sea, nunca hubo mala relación entre nosotras. Lo único que... Es un tema que, la verdad, yo estoy acá en Marbella y estoy bien, lo único que te puedo decir. Bueno, me encanta, muy bien. Con todo lo que pasó, todo lo que... Me alegro, me alegro por vos, Evita, te mandamos un beso enorme de Argentina. Un beso, beso, beso para vos, fuerte el aplauso para Eva Anderson, que está saliendo de Marbella, más o menos para aclarar un poco y contarlo porque había hablado por teléfono. La verdad, la verdad que no quiere saber nada de la pelea con Wanda, quiere que esto se termine acá, pero bueno, para Wanda no está terminado. Igual Wanda viene aquí, Wanda nos mira siempre, seguramente nos está terminando. Wanda, sí, beso enorme, Wanda. Si nos venga a Buenos Aires, que nos venga a contar a ver de dónde nació, qué es lo que pasó, que cuentes a mi suerte. Sí, porque esta historia me parece que tiene ya muchos años y bueno, siempre se dijo que una, que el novio, que el otro, que uno le pidió lo otro, siempre hubo muchos rumores sobre esas cosas, así que bueno, se ve que son en conos que tienen años. Bueno, Eva no quiere pelearse más. ¡Ay, no! ¿Quién va a ser? ¿Quién? Wanda. A ver, no te puedo creer. ¡Qué olorcito que hay, Gladys!